Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Gallardo Laofin, con este servidor Mario Pentón. Me acompaña el abogado Ismael Labrador, que amablemente se ha tomado, o se va a tomar 30 minutos de su tiempo para responder a preguntas de inmigración y para hablar sobre todo de lo que se espera tras el fin del Título 42 en la frontera, y que es muy importante. Hay mucha preocupación con el tema del Título 42, y es una preocupación bien fundada. ¿Por qué? Porque la administración está haciendo planes muy grandes, muy fuertes, para cortar radicalmente la inmigración hacia Estados Unidos a través de la frontera sur. Buenas tardes a todos, buenas tardes abogado, ¿cómo estás? Bien Mario, bien, buenas tardes. Por aquí todo bien, terminando la semana y esperando que todo salga bien. Sí, bueno, vamos a hablar del Título 42. Se acaba el Título 42, se acaba el día 21 de diciembre, y vienen planes muy fuertes, muy grandes. Esto es lo que ha trascendido en la prensa norteamericana, pero también lo que hemos podido averiguar con funcionarios, con personas cercanas a la administración, funcionarios, con gente que está metida en el potaje y que sabe exactamente lo que se está planificando. La administración Biden, abogado, está pensando en imponer durísimos requisitos a partir del 21 de diciembre para aquellas personas que vayan a pedir asilo en la frontera. Entre estos requisitos que se está pidiendo está el hecho, aquí tengo algunas notas, está el hecho de que estos solicitantes de asilo hayan pedido asilo en los países de ruta y que les haya sido negado, también están pidiendo, están pensando, imponer todo esto, es lo que se está pensando. Hasta el momento no hay una decisión final. Lo que nos han dicho a los periodistas es que probablemente la semana próxima, a inicios de semana, lunes o martes, ya en el anuncio oficial, y nosotros, por supuesto, le tendremos todos los detalles aquí en este espacio, pero se está pensando en un movimiento drástico para rechazar automáticamente estas peticiones de asilo, similar a lo que estaba haciendo Trump. Y justamente llama la atención de que un juez acaba de decirle al gobierno de Texas que tiene razón e impedirle al gobierno del presidente Biden que corte por completo o que termine por completo la política de permanecer en México que tenía la administración anterior. Esta política de permanecer en México, ¿en qué consistía, Boa? Bueno, esta política de permanecer en México principalmente lo que hacía era que las personas que llegaran y pidieran asilo, es decir, entraran a la frontera en los Estados Unidos y dijeran que son personas que están perseguidas, eran retornados a México, donde ahí hacían todo su proceso de, vamos a decir, de miedo creíble, y entonces le daban una fecha de corte en los Estados Unidos, y entonces venían a los Estados Unidos muchas veces, muchas veces se perdía la cita, pero tenían que hacer el proceso de asilo estando desde México. Bueno, esta política no ha sido, digamos, el juez no dijo, tienen que poner la política esta de nuevo, pero sí le dijo a la administración Biden, no, ustedes no son nadie para quitar esta política, no la quiten, la política esta no es ilegal, y llama la atención porque es justo uno de los puntos que se está pensando ahora mismo en el Departamento de Seguridad Nacional, uno de los puntos que se está pensando es el establecer como un esquema de citas para las personas que lleguen a pedir asilo. ¿Y saben por qué? Porque es que ha aumentado considerablemente la cantidad de gente que está llegando a la frontera. Imagínense ustedes que si estaban teniendo 3.000 personas al día, se espera que para la semana que viene comiencen a llegar hasta 14.000 inmigrantes por día, y no saben qué van a hacer con tantos inmigrantes, están como locos, y por lo tanto están enviando un mensaje clarísimo, quédense en sus países, no vengan, y no les vamos a aceptar el proceso de asilo. Otro de los puntos que tengo por aquí, de estas cosas que hemos estado averiguando, es que se va a tratar, van a tratar de devolver a México bajo el título 8, si se acaba el título 42, entra nuevamente en vigor este título 8, y en este título 8 hay un cápita que dice que si usted entra ilegalmente, lo pueden deportar y darle como una prohibición de entrar a Estados Unidos nuevamente durante un montón de años. ¿No es verdad, abogado? Sí, sí, sí. Principalmente si tú pierdes tu miedo creíble, y bajo el título 8, por supuesto, están obligados a hacerte tu miedo creíble, ya tú automáticamente, vamos a decir, después que pasas todo el proceso, tú eres deportado a los Estados Unidos, y tienes que firmar, por lo general, un papel que tú estás de acuerdo en ser deportado, y la prohibición varía, la cantidad de años que tienes que estar fuera de los Estados Unidos varía. Si fuiste deportado después de un miedo creíble, o fuiste deportado, vamos a decir, después que perdiste tu juicio de asilo frente a un juez. Sí, entonces, pues estas son las cosas que se están pensando también. Tengo por aquí este tema de buscar protección en un tercer país. Esto, en los países que hace, que recorren para llegar a Estados Unidos, esto es importante, creo que es un punto que se va a pelear en las cortes durísimos, pero, porque ya se peleó cuando Trump, pero que la administración se lo está tomando en serio, programar una reunión en un punto de entrada legal con anticipación, a través de una aplicación administrada por las autoridades fronterizas, que es un proceso completamente nuevo. también está el tema, pues, que solamente le darían entrada a quien esté pasando por unas circunstancias extremas, por unas circunstancias, porque puede ser de salud, de persecución, etc., pero muy extremas. Esto para evitar este empuje, esta cantidad de gente que van a estar llegando a la frontera, que van a estar pidiendo asilo, y realmente lo que me llega de los funcionarios de la administración, lo que me llega también de diferentes personas cercanas a la administración, es que hay mucho temor de la crisis humanitaria y de la crisis política que va a venir a partir del día 21 de diciembre, y además, y quiero ser muy claro con respecto a esto, el otro mensaje que me ha llegado y que ha sido muy claro, es que una vez que La Habana ya esté funcionando en enero, las entradas a través de la frontera para cubanos van a ser prácticamente imposibles. Entonces, quiero dejarlo muy claro para que nadie albergue esperanzas que no son. Lo que me dicen es que van a hacer todo lo posible por retener... Es decir, ¿ustedes recuerdan lo que hicieron con los venezolanos? Prohibieron pedir asilo, etc., etc., etc. Bueno, pues por ahí van con los cubanos, por ahí van con los nicaragüenses, por ahí van con los haitianos. Es parte de una estrategia de la administración para decir, ya basta. Abogado. Sí, 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 definitivamente. Yo creo que estamos en un punto que el gobierno norteamericano está tratando de tomar medidas para evitar esta migración en masa que tienen. Y, bueno, los canales de noticias estaban haciendo eco hoy en la mañana, diciendo que se espera para finales de año una ola bien masiva de personas entrando a la frontera de los Estados Unidos, principalmente por todo esto que se está viviendo, por toda esta especulación que hay que no se sabe si van a cerrar la frontera, cuándo la van a cerrar, qué forma van a usar para cerrarla o qué mecanismo van a poner en este lugar para que las personas puedan igual seguir pidiendo asilo político. Entonces, las personas, me imagino, están pensando, lo hago ahora porque no voy a seguir esperando. Y, entonces, se viene una gran crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos. Y para otros, otros estaban esperando a que terminara el título 42 porque, recordemos, a los cubanos, a los nicaragüenses, les están permitiendo procesarse, pero a otras muchas nacionalidades, ¿no? Entonces, están esperando para ver si pueden pedir asilo. Entonces, toda esta gente está llegando a la misma vez a la frontera y las imágenes de la frontera son realmente espeluznantes. Vamos a, abogado, vamos a responder algunas preguntas de inmigración porque, bueno, veo que hay muchas por aquí. Mario, es verdad que van a cerrar el 21 de diciembre los vuelos a Nicaragua. Eso no lo sabemos. Eso es una decisión del gobierno cubano y del gobierno de Nicaragua. A mí me llama mucho la atención que el gobierno cubano esté hablando con la administración Biden y esté llegando a acuerdos con la administración Biden. Hay acuerdos muy importantes que van a ser anunciados muy pronto y que luego vienen con otra serie de cosas. Y me llama mucho la atención que esto pase y que el gobierno cubano diga que no quiere seguir con la inmigración mientras Nicaragua, que es un aliado del régimen cubano, sigue con el libre visado. Entonces, ¿lo van a quitar? No lo van a quitar. Ya veremos. Pero porque lo otro es también, el gobierno de Nicaragua está haciendo esto porque también le gusta y quiere meterle el dedo en el ojo a los Estados Unidos para intentar, pues, lograr sus objetivos de sentar a los americanos a negociar. O sea, hay que ver qué va a pasar. Nosotros, por supuesto, no tenemos la información del gobierno cubano que es súper opaco en sus decisiones, pero en cuanto nos enteremos, pues, les estaremos diciendo. ¿Habrá parol desde Cuba? Mira, si lo que me dicen los funcionarios con los que he estado conversando de la administración, lo que me dicen la gente cercana a la administración es que el objetivo es promover la inmigración legal a través del programa cubano de reunificación familiar, que eso se va a tratar de priorizar lo más posible y que, por supuesto, y que van a intentar detener el flujo de gente que está llegando por la frontera, específicamente es lo más que les preocupa porque son números gigantescos. Estamos hablando de 224.000 que llegaron el año pasado. Es mucha gente. Ok, a mí me encanta esto porque me confunden con mi colega Daniel Benítez y a Daniel le dicen Mario y hay otros que dicen hasta Daniel Pentón. Leí el otro día, me reí mucho con eso. Bueno, no soy Daniel, soy Mario. Es un honor que me confundas con Daniel, que es mi amigo y mi colega. ¿Qué posibilidades hay para las madres con niños? Bueno, los niños, los menores solo, no son puestos nunca en deportación acelerada. Ahora, los menores, a través de la madre, cuando entran como derivativo de la madre, sí son sujetos a deportación acelerada, al igual que todas las personas que entran al país sin ningún tipo de documento que autorice la entrada. Ahora, las posibilidades son las mismas. Para todo el mundo no hay ninguna excepción. Tienes que demostrar las mismas bases. Si eres sujeto al miedo creíble, tienes que pasar tu miedo creíble, tratar de ganarlo y demostrar la persecución en Cuba, demostrar que ha sido dañada en Cuba, que ha sido amenazada de alguna forma y qué te pudiera pasar si viajas a la isla atrás. Quiero salir en enero. Por favor, explica qué puede pasar. Dari, te digo, muy pendiente a los anuncios de la semana que viene del Departamento de Seguridad Nacional aquí de Estados Unidos, de Homeland Security. Muy atento. Y ya después de eso, pues toma tu decisión. Bueno, pero si me preguntas cómo pinta esto, te diría pinta bien feo. Si piensas pedir asilo en la frontera, pinta feo. Ok. Mi esposa va camino a la frontera. ¿Qué puede pasar? Debe llegar después del 21. Te digo lo mismo. Esperemos a la semana que viene. Pero lo que está actualmente pensando la administración es detener el flujo de inmigrantes lo más posible y hacer prácticamente imposible que la gente pida asilo en la frontera. ¿Qué pasará con los balseros? Bueno, hasta el momento, lo que hemos visto hoy, hoy acabo de entrevistar, y lo verán ahí en el noticiero de América TV, hoy acabo de entrevistar a dos sobrevivientes de la masacre de Bahía Onda que llegaron a través del mar y les dieron una orden final de deportación. Entonces, ¿qué está pasando con los balseros? Los que tocan tierra los están dejando quedarse, pero con una orden final de deportación, con una I-220B, con una I-220A, depende. Pero sí, hasta el momento no los están virando para Cuba. Buenas tardes. ¿Qué se sabe de los casos de Parol pendientes desde el 2017? Raquel, a partir del 4 de enero, eso va a toda marcha en Cuba. ¿Qué tristeza que cierren para los cubanos que todavía quieren irse para los Estados Unidos? Dice Niurka, bendiciones desde México, bendiciones para ti también. Bobo será el que compre pasaje porque ya no podrá entrar a Estados Unidos, dice José Antonio. Bueno, no lo sabemos, vamos a ver qué pasa. Pero les cuento cómo pintan las cosas. Mario, tengo Parol de un año, ya tengo Parol de un año, ya tengo un año y días, apliqué para la residencia con yo, decía Jeff, pero tengo fecha de corte para el 2023. No he aplicado para el asilo. ¿Me puedes decir si está bien? Bueno, si ya tienes un año, tienes Parol de un año y días y aplicaste para la residencia con USCIS, me imagino que si aplicaste para la residencia con USCIS ya tienes más de un año y un día en los Estados Unidos, porque para poder aplicar con un Parol tienes que tener más de un año de un día de estadía legal en los Estados Unidos. Ahora, esta fecha de corte para el 2023, si aplicaste frente a USCIS, USCIS te va a... Si corres con suerte, te va a denegar la petición bien rápido, porque ellos no tienen jurisdicción ya que estás en corte. Si corres con mala suerte, vas a caminar, te van a hacer huellas, vas a pensar que te van a hacer el proceso de USCIS y cuando llegues a la entrevista final con el oficial, que están haciendo entrevistas a muchas personas, te van a decir, lamentablemente no tenemos jurisdicción para tu caso, entonces tienes que ir a la corte. Ahora, si tienes fecha de corte en el 2023, no importa, no pierdas esa corte. Si dejas de ir a la corte, van a deportarte, te van a poner una orden de deportación final. Ok, mucho ojo con eso. Lo hemos dicho muchas veces. Si usted tiene fecha de corte y usted tiene un... Tiene un... Por ejemplo, el caso de que tiene un Parol, pero le pusieron fecha de corte, tienes que tramitar tu ley de ajuste cubano a través de la corte y eso lo tienes que hacer con abogados. Ojo con eso. Ahí tienes el número de Gallardo, puedes llamarlos y recuerda, la primera cita es gratis, habla con ellos, ellos te orientan, ellos están para servir a la comunidad. Darwin, buenos días, entré el 7 de septiembre con Parol de 15 días. En mi primera cita con ICE me dieron un I-220A con fecha de corte para el 6 de abril del 2023. ¿Qué me recomiendas, abogado? Bueno, te recomiendo, tienes un I-220A, tienes un Parol, te recomiendo, si tienes y lo puedes, haz tu caso de asilo, no pierdas la oportunidad de caso de asilo. Este parol de 15 días, lo hemos estado diciendo por mucho tiempo, es algo novedoso, algo que no se sabe cómo van a procesar. Hay 99% probabilidad de que puedas ajustarte, pero si tienes una fecha de corte, ya la jurisdicción no lo tiene U-U-S-I-A-S, la jurisdicción la tiene la corte, ya todos los remedios que tú tengas los vas a tener que pedir frente a la corte y pedirle al juez, en tu caso diría yo, a desestimar tu caso de asilo, discúlpame, de corte, ya que tienes una petición, un parol en la mano. Entonces ya te deja el camino libre, pero no pierdas la oportunidad de hacer asilo porque es lo que te va a garantizar un remedio firme en los Estados Unidos. Stephanie dice, entré por la frontera el martes con mi hija de 18 años, a mí me soltaron con un parol por dos meses, pero a ella aún no. ¿Cómo puedo saber algo de ella, por favor? Bueno, para saber de ella, primero que nada, necesitas localizar en qué centro de detención está. Con el número de alguien, hay un website que lo puedes poner en Google y entonces ahí te va a decir en el centro de detención que está. El centro de detención tiene una página web, cada centro de detención tiene una página web con los números de teléfono, comunícate con ella a través de ese número de teléfono que va a estar en el website y entonces ahí te van a dar información de ella. ¿Cuál es el número para preguntar por alguien que salió de Cuba en lancha? Eso es complicado porque, mira, en realidad, la única manera tienes que buscar a tu congresista local. Tu congresista local, si estás aquí en Estados Unidos, tú pones congresista, buscarme congresista, algo así, te va a salir una página del Congreso de los Estados Unidos, ahí pones tu zip code, para el que no sabe porque está acabado de llegar, son los cinco numeritos que hay detrás de la dirección y entonces ahí te va a poner quién es el congresista y tienes que ir a la oficina de ese congresista, él le pide información a la guardia costera y la guardia costera se la entrega a él que luego te la va a hacer llegar a ti. Es un proceso largo, complicado, pero hasta el momento es el que hay, ya los congresistas han estado pidiendo que eso cambie, pero es lo que hay por el momento. Entonces, el cubano solo podrá entrar a la frontera si está huyendo de la justicia y tiene pruebas, Suleyma, en realidad, ni siquiera así, según lo que estamos viendo, como todo parece indicar, se les va a complicar demasiado para que no puedan pedir asilo ni puedan venir por la frontera. Es lo que está pensándose en la administración. ¿Qué va a pasar a partir del 21? Tenemos que esperar a que finalmente tomen la decisión, pero además, después que tomen la decisión, van a venir un montón de demandas de las uniones por las libertades civiles, etcétera, etcétera, y todo esto puede cambiar. Entonces, hay que estar muy pendientes de las noticias para saber cómo van las cosas. Ok, buenos saludos por aquí. Vamos a ver. Buenas tardes, buenos saludos contigo. Bendiciones desde Nicaragua. Un abrazo, Reina, muchas gracias. Ok, se supone que las agencias siguen vendiendo porque se podrá viajar, es lo que entiendo, sí, pero si de un momento a otro quitan el libre visado, pues ya no puedes viajar. Mariusca Rivero, hola, salí con I220A y no salí con Parol y no tengo fecha de corte. ¿Qué debo hacer? Estoy en Chicago desde octubre y no quiero aplicar para asilo. Dígame, ¿qué debo hacer? Si tienes I220A, tienes que aplicar para asilo. Exacto. Ya, si no quieres aplicarlo, ya eso es una decisión personal. Tendrías que esperar al año y un día y presentar tu aplicación de ajuste usando la I220A, ahora tienes que chequearte porque puede ser que caigas en corte en cualquier momento. Si la caes en corte, tienes que presentarla frente a juez. Si no estás en corte al año y un día, tienes que presentarla frente a I220A. Ahora no va a ser garantizado no va a ser garantizado tu ajuste. Es bien difícil lograr la residencia con un I220A. Te escucho siempre desde Cuba. Bendiciones, bendiciones para ti, por favor. Y un gran favor que me pueden hacer es recomendar la página a amigos, a familiares, el canal de YouTube para que la gente se suscriba y para que estén pendientes. Si activan la campanita pueden estar pendientes en cuanto transmitimos con el abogado para que no se pierdan ninguno de los likes. hay detenidos en Texas que le han puesto la corte una y dos veces estando en custodia. Sí, es muy posible. Cuando estás detenido, bueno, vamos a decir que pasaste de miedo creíble y no te liberan. Vas a correr, vas a hacer tus master hearing, tus cortes de un proceso de asilo lo vas a hacer. Puede ser que lo hagas detenido. Te ponen la corte una y dos veces estando en custodia. la corte de los master hearing, puedes tener más de un master hearing hasta que llegue el individual. Y bueno, también, por muchas ocasiones también los jueces cancelan las cortes por motivos diferentes y entonces lo que hacen es cambiarte la fecha de corte. Yamila, muchas personas que están llegando los están soltando rápido, no entiendo. Yamila, depende, es lo que hemos estado diciendo aquí durante meses ya. La frontera es un gran desastre donde en un lugar te pueden recibir y procesarte rápido, en otro lugar te pueden detener. En ese mismo lugar que procesaron rápido que estaba antes que ti, a ti te pueden detener y es a discreción de los funcionarios. Pero luego está el tema también de que esto es hasta ahora, hasta el día 21 de diciembre. El día 21 de diciembre todo va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Los detalles de cómo va a cambiar es lo que no está claro todavía. Pero los tiros apuntan a lo que dije en los primeros 20 minutos de este live. Ok, ¿crees que hagan algo para legalizar a los que ya estamos aquí? Bueno, esa es una vieja discusión. Eso se espera. Yo espero que en algún momento tomen una decisión con las personas que tienen I220A. Aún estamos pendientes de esta decisión que va a tomar el Board of Immigration a Pia, del BIA, acerca de los casos que tienen I220A si los van a tratar como parol. Estamos pendientes de esa decisión. He oído muchos colegas que han comentado que les han pedido argumentos del BIA, les han pedido argumentos porque son personas que tienen casos frente al BIA y que los han discutido y les han pedido argumentos a favor y en contra. El gobierno va, por supuesto, a ofrecer su punto de vista. Ellos se oponen diametralmente a que la I220A sea tratada como un parol, pero me imagino que ellos tienen que hacer algo para legalizar a esta gran mayoría de personas que están con I220A. También te digo, la forma de legalizarse siempre ha sido el asilo que es el derecho que tú tienes estando en los Estados Unidos y lucharlo y ganarlo. Hola Mario, le escribí por Facebook, por Instagram, la situación de los familiares con categorías IR5 en La Habana los están poniendo en proceso administrativo sin motivos. Gracias Isabel, este es un tema que vamos a estar tratando la semana que viene. Dice Dayamis, es crear pánico. Mira, no sé si te refieres al gobierno o te refieres a lo que hacemos aquí. A mí me da gracia porque muchas veces cuando uno comenta lo que está pasando en la frontera hay muchos inmigrantes que te dicen bueno, lo haces para asustar a la gente, lo haces para creer y cada una de las cosas que le he ido contando en estos programas que hemos ido haciendo se han ido cumpliendo. Yo recuerdo al principio cuando les dije van a comenzar a detener cubanos, van a comenzar a poner a estos cubanos en orden de deportación y los van a poner listos para deportarlos para Cuba. Decían, no, eso es mentira porque la gente está pasando por la frontera. ¿Se cumplió o no se cumplió? Y estas cosas que les estoy contando se van a cumplir porque cuando nos paramos aquí lo hacemos con toda responsabilidad después de estudiar, después de buscar fuentes, después de leer muchísimo y lo que queremos es un servicio a la comunidad, no asustar a nadie. Nosotros no ganamos nada con asustar a nadie. Saludos Mario, bendiciones para todos los cubanos, todos aquellos que aman la libertad. Ok, vamos entonces a seguir. Saludos por aquí. Soy de Cuba, ¿qué pasaría con los que siguen llegando por mar? Ya lo dijimos, si tocan tierra, bueno, hasta el momento los están procesando. No sabemos cuánto tiempo va a ser así. ¿Y por qué no viran a todos los esbirros a los que le ha dado visa a Estados Unidos? Eso es una buena pregunta, Guerrera Gramontina. Esa es la gran pregunta. Nosotros también nos las hacemos. ¿Cuál de todos los miedos creíbles que un inmigrante puede presentar al llegar a la frontera después de la culminación del título 42? Lilian, te repito lo que hemos dicho antes, hay que esperar a que salgan estas nuevas normas, hay que esperar a que salga todo esto. La idea que tiene ahora mismo el gobierno es frenar la inmigración como puede, que la gente no pueda pedir ni asilo. Eso es lo que quieren. Que tú tengas que pedir asilo en México, que lo tengas que pedir en Guatemala, en todos los países, pues no me pasaste. Y si no lo pediste y no te lo dieron, pues aquí no te van a dejar pedir asilo. Eso es lo que están pensando. Ahora hay que ver si eso es lo que aplican. Mira, Eddie Hernández, necesito hablar con usted, soy cubano americano, estoy aquí en Cuba atrapado sin poder salir. Esto es importante, lo hemos dicho muchas veces a los cubanos americanos. Cuando usted entra a Cuba, usted entra bajo las leyes del gobierno cubano. Y usted, si tiene un problema legal, si el gobierno cubano que ahí no hay ley y eso es un desastre, le da la gana de decir, usted no sale, usted no sale. Ojo con eso. Contar con embajada. Exacto. Eddie, tienes que contactar a la embajada. Esto es lo primero que tienes que hacer, contactar a la embajada. Eso es clave. Y tratar de hacerlo rápido porque con el tiempo pasa, la residencia se vence y después te puedes quedar ahí atrapado. Ok, muy bien. ¿Qué pasará con el personal de salud que deje en la misión médica en Venezuela? Esto es interesante, Arturo, muchos médicos cubanos me escriben. Yo creo que tienen suficientes elementos para defender un miedo creíble en cualquier frontera, explicando todo lo que, a todo lo que los han obligado. Pero habrá que ver qué pasa a partir de la semana que viene. Buenas tardes. ¿Se aplica el título 8 a los que estén ya dentro del país con una I-220A con fecha de corte? Es que, como dicen, que la I-220A es una entrada ilegal, aunque estemos en la misma manera que entran las personas con parol. No, no, no. Sandra, no. Esto no es así. Escúchala, abogado. No, no. Si ya tú estás dentro de los Estados Unidos, ya tú no, el título 8 no aplica para ti. El título 8 solo aplica a las personas que estén entrando a la frontera. Ya tú entraste. Ya te dieron una orden, una I-220A que es una liberación bajo palabras. Vamos a decirle así comúnmente como se conoce. Ya tú tienes que defender tu proceso de deportación estando aquí de la forma que lo decidas defender con los remedios que decidas escoger. El remedio principal, por supuesto, es el asilo, ya sea afirmativo o defensivo. Ese es tu asilo. También tenemos ahí la ley de ajuste cubano. Tienes la I-220A. Es algo que podemos tener siempre presente. Esperemos que tengamos algo positivo con eso, pero el principal remedio hoy en día, el 16 de diciembre, sigue siendo el asilo. Alde Guzmán. Hola Mario y Abogado. Entré hace una semana por la frontera. Me dieron dos documentos, un parol de 60 días y una I-220A. Es lo que digo. Es una locura. Después se pone en prueba cuando uno dice eso. Nunca había visto algo así. Incluso fui la única del grupo que me dieron dos documentos. ¿Qué pudiera ser en este caso? Ya le saqué varias copias al parol. Gracias de antemano. ¿Qué pudiera ser en este caso? Asilo, por supuesto. Y entonces tener listo ahí para hacer la ley de ajuste cubano al año y un día si no estás en corte. Si estás en corte, hay que ir el día de tu corte, ya sea en el 2023 o en el 2024 y presentar todos los remedios que tenemos para poder llegar y tener un estatus legal en Estados Unidos. Tenemos un parol, así que es importante manejar todas las opciones. ¿Vas a decir algo Mario? Sí, era de otra pregunta. Talía Woske pregunta que ya entró con un parol 212 de 5 y está preguntando si quitan la ley de ajuste. Yo quiero dejar esto muy claro. La ley de ajuste es una ley, señores. Es decir, no la van a quitar a no ser de que el Congreso de los Estados Unidos la quite y convencer a los congresistas. Créanme que nada es más difícil que eso. Entonces, no tengan miedo, no van a quitar la ley de ajuste cuando Mario Elvira dijo que la ley de ajuste estaba moribunda. Lo dice porque a mucha gente le están dando paro I220A I220B y con eso no te puedes regular bajo la ley de ajuste. Pero no, vayan a quitar la ley de ajuste. No tengan miedo con eso, no la van a quitar. A no ser que haya una reforma migratoria integral y entonces ahí sí a lo mejor se puede ir la ley de ajuste. Y también estos paroles que están dando ahora que son paroles de 5 días, de 15 días, incluso paroles interinos de un año que están dando que dice específicamente que no sirve ni para trabajar ni es una admisión legal a los Estados Unidos. Me imagino que esas son las vías que están buscando, están tratando para irle por alrededor a la ley de ajuste cubano y entonces evitar que puedas obtener la residencia a través de la ley de ajuste cubano. Pero si tienes un parol, por supuesto que vas a tener muchas posibilidades de lograr la residencia. Ahora, como siempre hemos dicho, esto es un parol novedoso, no se sabe qué va a pasar, no se sabe cómo los van a manejar, no es el mismo parol que daban en 2015, 2016, 2017, no es el mismo. Pero sí, quiero dejarlo muy claro y el abogado también lo ha dicho, es decir, no, no, quiero que vayan a pensar de que van a quitar la ley de ajuste y no van a quitar la ley de ajuste, caballero. Es bien difícil. Eso no, por lo menos no por ahora. Es bien difícil poder lograrlo. Sí, tengo un familiar en un centro de detención hace seis días, aún no lo procesan, ¿qué me aconseja? Yuseli, buscar un abogado. Sí, hay diferentes, primero que nada hay que ver en qué punto está, hay que ver si ya le hicieron el miedo creíble, si no le han hecho el miedo creíble, si van a hacerle el miedo creíble, si ya está calendariado para hacerle el miedo creíble. Primero que nada hay que ver en qué punto está y independencia de la posición en la que él se encuentre, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Sandra, entraste con una I220A, tienes fecha de corte en el 2025, tienes que presentar un caso de asilo, no es que te lo recomendemos, es que no hay otra forma de regularte, no puedes hacerlo bajo la ley de ajuste, tienes que hacerlo bajo un caso de asilo. Ok, vamos a ver, entré por mar, me dieron una I385, ¿qué debo hacer? Es una orden de deportación, nunca me hicieron miedo creíble, por favor, ¿qué me pueden decir? ¿Qué puedo hacer? Bueno, si te dieron una orden final de deportación y no te hicieron el miedo creíble, lo que se puede hacer es, lo que estamos haciendo es solicitar a USCIS que te hagan el miedo creíble y solicitar comenzar el proceso de cero, ya que tienes que haber dicho en algún momento, alguien te tiene que haber preguntado, estoy seguro que lo dijiste, que tú estás aquí porque estás siendo perseguido, estás huyendo de la isla y al decir eso, automáticamente tienen que mandarte por el proceso de miedo creíble. Damaris pregunta, dice que tiene un, este es mismo un caso parecido al caso anterior, ella en el caso de ella lleva 15 días ya en el centro de detención y no saben qué hacer, yo creo que tienes que llamar a unos abogados, aquí tienes el teléfono de Gallardo, pregunta, para primero evaluar cuál es la situación, dónde es que está, cuál es el proceso en el que está, etcétera, entonces, vamos a ver, muchos saludos desde Cuba, el tema de los casos administrativos, las personas que tenemos, que tengan visa de turismo por un año, desde México, Estados Unidos, podrán entrar a Estados Unidos sin problema, existe la visa de turismo por un año, visa de turismo pero para, para entrar a los Estados Unidos, sí, no entiendo, ah, bueno, a no ser que sea visa hacia México, no entiendo muy bien la pregunta, Yamila, sí, no entiendo bien lo que me quiere decir si es visa para entrar a México o para entrar a los Estados Unidos. ¿Y qué pasará con los hijos de los ciudadanos americanos reclamados? Esto, los procesos de reclamación se van a apurar, se van a apurar bastante, esto es lo que me han dicho todos los funcionarios, eso es lo que quieren, por ahí es por donde van. Deja a ver, ya, abogado, yo sé que ya se tiene que ir, pero, un último, una última pregunta, un menor que entró por la frontera solo de 17 años, le dieron el NTA segunda casilla, le dieron un I-770, ¿podrá aplicar a la ley de ajuste? Bueno, para aplicar a la ley de ajuste tienes que tener un parol o haber sido admitido inspeccionado, o haber sido admitido inspeccionado. Si tienes un NTA, no creo que haya sido ni admitido, ni inspeccionado, ni te hayan dado, y puede ser que te hayan dado un parol. Hay que ver los documentos que te dieron en la frontera y entonces con estos documentos se puede establecer bien cuál es el mejor camino ahí tienes el número de teléfono 305-261-7000 llama, coordina la cita, la primera cita ya les digo es gratis, ustedes les van a dar diferentes opciones y ustedes deciden qué quieren hacer, no tienen que sentirse comprometidos ni mucho menos. Les agradezco a todos la sintonía, gracias abogado, yo sé que viernes en la tarde y no teníamos previsto hacer este live, pero es importante hacerlo por la coyuntura o lo que está pasando. A todos ustedes, por favor, manténganse al tanto en mis redes sociales, en cuanto tenga algo se los voy a estar compartiendo, compartan la página, inviten a otros a que sigan esta página porque aquí vamos a seguir hablando de inmigración con los abogados de Gallardo Laufer. Gracias, 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 que tengan un buen fin de semana.